Esperamos un poquito que se sume Alejandra, la profesora también viene llegando, ahí estamos todos, falta la profesora. ¿Y ese huevito? No, 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 no. Ya, ¿cómo se llama? Alguien de las chicas salió. Lucas, ¿escucha? Sí, Lucas, mira, saluda a la chica, hola Chofi, dile, hola, 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 hola Chofi, mira el Luque, la Gallardo y la Miriam. La Miriam, no, no está, parece. ¿Y José Río? Tampoco. Puro cuento, José. José lo entregamos, así que nunca se ha conectado José, ¿no? No, si al principio vino, asistió a las clases y después al final del año... Después ya no se conectó más. Ya, vamos a seguir. Vamos a seguir entonces. El siguiente programa que vamos a ver es Adobe Photoshop, que es el más famoso. Yo creo que ya han oído hablar del programa llamado Photoshop, que es un programa famoso por ser el programa profesional de retoque fotográfico que primero se dio a conocer. Sí, sí, yo lo escuché, yo lo escuché. Ya, este es el Photoshop. Y el Photoshop fue como el... vamos a crear un documento nuevo para dibujar. Fue el precursor de todos los demás programas. Por ejemplo, al abrirlo, nos aparecen varios formatos. Yo voy a seleccionar este, que es HDTV 1080, que es la pantalla Full HD que más se utiliza en la actualidad. Lo creo, y ya tengo mi nuevo lienzo. Este programa es y fue el precursor de todos los demás programas de animación, dibujo, retoque fotográfico y arte digital en general. Opciones de capas, pinceles... Opciones de color, navegador... Por ejemplo, voy a hacer un evangelio ahí. Navegador, ¿cierto? El trazo en este programa es muy bueno, o sea, es buenísimo. Y este programa se lo presento más que nada como para hacer un poco de historia, para que sepan que este fue el primer programa, el primer Photoshop, un programa de la marca Adobe, que fue el primer programa que sentó la base para los demás programas de arte digital. Es como decir que el primer teléfono que apareció fue un Android, o sea, un iPhone, y después aparecieron todos los demás teléfonos con pantalla táctil. Pero el primero en aparecer fue el iPhone, y lo mismo con este programa, fue el primero, y los demás programas se crearon basados en este. Que por ahora ya este programa está pasando, está volviéndose cada día más obsoleto, por lo menos para lo que es dibujo y pintura, y para lo que más sirve es para retocar fotografías. Vamos con el siguiente, que es el programa, que es el Blender. Este programa es diferente a todos los demás, este programa es un programa para hacer animación 3D, así como el monito que ustedes ven en pantalla. Este programa es un programa sumamente profesional, de altas capacidades, con el que ustedes pueden empezar a experimentar, a crear cositas en su casa. Ustedes pueden hacer infinidad de trabajos con este programa, y a Google, escriben Blender, como dice ahí, ahí está el nombre. En la primera opción les va a aparecer el link de descarga, y lo van a poder descargar sin ningún problema. Este programa cuenta con varias herramientas, y si alguien quiere introducirse a la animación 3D durante las vacaciones, lo puede hacer. No es necesario contar con tableta, ustedes pueden trabajar con el mouse del computador, y con esa herramienta es suficiente. Esto fue ahora. Vamos a ver otro programa, llamado Open Canvas. Aquí está, vamos a compartir. Igual, este es otro programa que está disponible, que no es gratuito todavía, pero probablemente muy pronto lo sea, porque tiene mucha rivalidad, ya han aparecido varios programas que son idénticos a este, y cuando ocurre eso, los programas se vuelven gratuitos porque dejan de ser rentables para la venta. Tío, ¿cómo se escribe? Este es así, Open Canvas. Y este programa, al igual que los demás, viene con una opción de rueda de color, viene con pinceles, distintos tipos de pinceles, yo me puedo mover hacia abajo, cada una de estas carpetas, que ustedes pueden ver acá, si yo les hago clic, me va a mostrar una variedad de pinceles dentro de ellas, por ejemplo aquí, hago clic, y adentro trae 13 pinceles, ahí me dice 13, este trae 2, 2, 17, trae el de más abajo, y cada uno de estos pinceles los pueden ir probando, acá en esta parte de aquí vemos cómo se ve nuestro pincel, cómo se va a ver nuestro pincel, este por ejemplo, es un pincel que imita el gafito, por el carboncillo, más abajo tenemos opciones para modificar las características de nuestro pincel, el espesor, el grosor, el tamaño, etc. Más abajo tenemos la opción de tamaños de pincel predeterminados, ahí selecciono el 10, ahí el 20, ahí el 45, el 60, y el 0,5, que es sumamente el 1,5, el 7, y el 5. También tenemos el navegador, tenemos la opción para hacer zoom, alejar, rotar, hacia cualquier lado, también tenemos esta opción de reglas, hacemos clic, y podemos hacer líneas, ¿cierto?, casi perfectas, gracias a esta opción, tenemos varias reglas, esta regla con puntos, con líneas que salen desde un punto, al centro de la hoja, tenemos líneas circulares, tenemos líneas horizontales, etc., etc. Abajo tenemos las opciones de capas, podemos crear nuevas capas, llenarlo de capas, hacer miles de capas, y también tenemos la opción, acá en este cuadradito, de volver hacia atrás, retroceder las acciones, con esta flechita, retrocedo todo, ¿cierto?, puedo retroceder hasta el principio, y si me arrepiento, puedo volver hacia adelante, sin ningún problema, y también tengo esta opción de atajo, que me permite hacer zoom, acercar, alejar, puedo también rotar el lienzo, de un lado hacia otro, entre ahí, lo cambio de posición, también tengo esta ruedita, para girar, este para moverme, dentro de la hoja, y como pueden ver, en general, la mayoría de estos programas, funcionan de la misma forma, tienen su rueda de color, tienen su navegador, tienen su opción de capas, tienen sus atajos, de pincel, tienen sus herramientas, para modificar los pinceles, para seleccionar, distintos tamaños de estos, y en general, todos funcionan, de forma muy parecida, y por último, vamos a ir al más completo de todos, que es el programa llamado, Clip Studio Paint, vamos a ver a continuación, vamos a ponerle compartir, y estamos con el programa llamado, Clip Studio Paint, este es el que para mí, a mi gusto, es el que tiene mejores capacidades, a la hora de pintar y dibujar, ¿cómo se escribe? es que lo estoy copiando, ¿cómo se escribe? el Clip Studio Paint, pero este es pagado, lamentablemente es pagado, no, por ahora, no está, disponible de forma gratuita, pero es el que tiene mayores capacidades, tiene sus herramientas, ¿cierto? y al seleccionar cada herramienta, nos aparecen sus opciones aquí, por ejemplo, apreté un carboncillo, y nos aparecen los distintos pinceles, como carboncillo, y como pueden ver, el pincel fluye de forma muy natural, y muy rápida, esa es una de sus ventajas, funciona muy bien, también tenemos las opciones de dibujar como tinta, de utilizar pintura, hay pintura a la acuarela, por ejemplo, ahí tenemos una acuarela, ahí tenemos otra, un poco de ser fe, otra intente, otra más, después se mezcla, otra más, otra más, y otra más, también tenemos opción acá, al lado de pintura, tenemos una pintura diferente, sirve para mezclar, un poco más, aquí yo por ejemplo, estoy pintando con rojo, y se va mezclando poco a poco, con el verde, este de acá abajo, también es diferente, también se va mezclando, y al mezclarse, obtiene otros colores, vamos a hacer de aquí, igual es parecido, por último, tenemos la tinta, y una infinidad de pinceles nuevos, tiene entonces sus opciones de pincel, tiene sus flechitas para ir hacia atrás, o hacia adelante, para atrás, para atrás, vamos a verlo todo, clic, estudio, recuerden, ese es el nombre, tiene las opciones de capas, como ven acá, y este programa, nos permite hacer pónic, nos permite hacer ilustración, pintura, y también animación, tiene su rueda de color, y para hacer animación, hay que ir acá abajo, en la esquina, hay una flechita apuntando hacia arriba, le hago clic, y nos aparece la línea de tiempo, en esta línea de tiempo, vamos a ir, podemos ir almacenando dibujos, en cada cuadrito, cada vez que hagamos uno, va a aparecer un nuevo cuadro, y después le vamos a dar play, le podemos dar play, y exportarlo como película animada, vamos a hacer una nueva hoja, hay varias, al iniciar el programa, nos aparecen varias opciones, por ejemplo, la primera es ilustración, para hacer dibujos, pinturas, etcétera, la segunda es cómic, y nos muestra, varias opciones, como, tipos de cómic, este por ejemplo, está en hoja A4, que es la hoja tamaño carta, pero si yo hago clic encima, nos aparecen varios formatos más, la del cómic americano, del japonés, del europeo, etcétera, y tercero, podemos ir a impresión de fanzine, que es para hacer un cómic, de más baja calidad, más pequeño, aquí salen las medidas de la hoja, las cantidades de hojas, que queremos que tenga nuestro libro, podemos crear un libro, después imprimirlo, y dejar el cómic, o dejarlo en formato digital también, para poder publicarlo por internet, y que lo lean otras personas, después tenemos la opción de cómic 3, que son con nuevos formatos, y por último tenemos la opción de animación, le vamos a colocar aceptar, y apareció nuestra hoja lista para animar, y también acá abajo, la línea de tiempo desplegada, para hacer las diversas animaciones, además, cuenta con otras herramientas de atajos, para dibujar personajes, por ejemplo, aquí, en la parte que yo les estoy mostrando, donde aparece un personaje pequeñito, yo hago clic, y me aparecen, varios iconos, voy a bajar un poco, para que se vean todos, un montón, ahí sí, y tenemos, uno que dice body tip, que nos va a mostrar, tipos de cuerpos, eso significa body tip, yo voy a hacer clic sobre uno, y lo voy a arrastrar, hasta el centro de mi hoja, y después de cargar un momento, este personaje, debería aparecer, pero no ha sucedido, pero me vamos a probar con un nuevo, vamos a probar ahí, ahí sí, aparece el personaje, este personaje está en 3D, y nos va a servir como guía, para hacer nuestros dibujos, encima, por ejemplo, yo puedo modificarle, las distintas, bueno, puedo modificar su posición, acá arriba tiene varias iconos, que sirve para moverlo, el primero, sirve para moverlo, hacia adelante, hacia atrás, puedo terminar, mirándolo desde arriba, la segunda, sirve para moverlo, de posición, la tercera, para acercar, o alejar, lo voy a alejar, para que se pueda ver completo, la cuarta, para moverlo de un lado, la quinta, para girarlo, en la dirección que nosotros, estimemos que es más conveniente, como lo vamos a crear dibujar, y las otras opciones, también son para moverlo, abajo aparece, una opción que dice 12, otra que dice, entre body, can, hay una opción, por ejemplo, si yo hago un clic encima, se pone morado, y yo, con esto, puedo, tomar el personaje, y mover su extremidad, hasta conseguir, la posición, que yo quiero dibujar, puedo modificar, todas las partes de su cuerpo, la forma de los brazos, la orientación de la espalda, la cadera, las piernas, puedo hacer que tenga un pie hacia arriba, la cabeza hacia un lado, el tronco, lo puedo mover hacia acá, este brazo, lo puedo mover ahí, puedo hacer que el personaje, tenga la posición física, que a mí, más me acomode, lo que más, me parezca, correcto, para lo que yo realmente, quiero dibujar, eh, este de luz, ya miren, al hacer clic, aquí, en esta hojita, que aparece debajo del personaje, me va a aparecer, este siguiente ícono, donde yo puedo ir, a modificar, distintas, parámetros, de mi personaje, pero, aquí donde dice, forma del cuerpo, yo puedo cambiar, la forma del cuerpo, a la medida, que yo quiera, por ejemplo, yo me voy a posicionar, sobre la cabeza, hago un clic, y la cabeza queda con azul, y en este cuadrado, si yo, hay una cruz en el medio, y yo la voy a mover, si la muevo, hacia el lado, derecho, hacia un lado de la pantalla, la cabeza, se va a volver delgada, si lo muevo, hacia el otro, se va a inflar, si lo muevo, hacia arriba, la cabeza se va a estirar, si lo muevo, hacia abajo, la cabeza se va a hallar, para esto sirve, por ejemplo, si yo quiero, que mi personaje, tenga el cuello, un poquito más largo, selecciono el cuello, y subo la flexión un poco, para, para, alabar el cuello, voy a la parte de arriba, de los hombros, y si quiero, que se vuelva más ancha, vamos a hacer un lado, y hago, que tenga la espalda, más grande, lo mismo con el estómago, puedo hacer que tenga, un poco más de estómago, más gordito, y lo mismo con los brazos, hago clic en los brazos, se los hago más gordos, y vamos a hacer un personaje, más fuerte, y lo mismo con las caderas, las podemos dejar igual, las podemos agrandar, las podemos reducir, yo prefiero dejar, las espivas, las piernas, si las podemos hacer, un poco más veces, para que sea coherente, con el resto del cuerpo, las manos, las podemos agrandar, las podemos achicar, por ejemplo, el aire se nos larga, y debe ser una mano grande, tipo, superior del cómic, y los pies, también, se pueden modificar, y hacerlos, mucho más grandes, entonces, una vez que está listo, nuestro personaje, con los parámetros, que nosotros queremos, podemos dibujar, sobre él, en una nueva capa, ustedes pueden seleccionar, un personaje masculino, o femenino, yo en este caso, seleccioné el masculino, que está abajo, pero ustedes también, pueden hacerlo, con el personaje femenino, entonces, una vez que está listo, yo voy a crear, una nueva capa, encima, nueva capa, nueva capa, nueva capa, espera un poco, vamos a ver, esta capa que está abajo, la voy a pasar hacia arriba, y en esta, voy a comenzar a dibujar, ahora tengo lápiz, seleccionar el color negro, tinta, voy a ver, un poco, y si, voy a crear, una nueva capa, y entonces, que es una nueva capa, que es una nueva capa, que es una nueva capa, y si, bien, ya podemos dibujar, sin problemas, vamos a mover un poco, y gracias a este maniquí, que tenemos de fondo, podemos dibujar, nuestro personaje, de forma, casi perfecta, por ejemplo, ya leemos objetos, nariz, nariz, detalles de las orejas, cejas, le voy a poner a dudas, por ahí, se van a creer, y vamos a hacer, un pelo medio loco, luego de barba, cuello, vamos a dibujar, la ropa, hacerle la doble de la ropa, trae un personaje, fuerte, tipo hook, vamos a dibujar las manos, sin problemas, le agregamos detalles, y las manos, no van a quedar, casi perfectas, tenemos listo, la parte de vida, nuestro personaje, algunas dudas, en la ropa, vamos a elegir, y vamos a hacer, el pantalón, encima, lo dibujamos, el pantalón, y por último, los zapatos, entonces, apagamos, al personaje, el maniquí, y nos queda, un personaje listo, y le agregamos, algunos detalles, como, algún barril de la ropa, que nos van a permitir, que el personaje, se vea, con más realismo, y, luego, para los cordones, y así, esto, entonces, chicas, el programa, que es, en resumen, el más completo, de todos, y, eso sería, el contenido, de nuestra última clase, la idea, era, es, que ustedes, hayan podido conocer, nuevas alternativas, para trabajar, que, si a ustedes, les interesa, pueden utilizarlas, en el periodo de vacaciones, para seguir mejorando, sus capacidades, para dibujar, pintar, y hacer animación, y, eso, chiquillas, y, el lunes, vamos a realizar, eh, se lo voy a confirmar, si todavía no se los puedo asegurar, por completo, pero, el lunes, deberíamos realizar, una actividad, de cierre de taller, donde vamos a estar, todos invitados, junto a la directora, la profesora Valesca, donde vamos a exhibir, todos los, los trabajos, de animación, y de dibujo, que ustedes hicieron, hay algunos, que, bueno, no todos los que hicieron, porque algunos que nos enviaron, pero, para, vamos a complementar, con trabajos que hicimos, que yo hice en la clase, más, a los que hicieron ustedes, y así vamos a montar, nuestro video compilado, de animación, ¿y eso? ¿alguna acotación? ¿Chiquillas? ¿Profesora? ¿Valesta? ¿Oye, Rudy, ¿me escuchas? ¿Ah? ¿Sí? No, no se escucha, está el micrófono, el micrófono, está, apagado, aparece como, con una línea, ¿ahora? Ahora sí. Oye, si hablé con la señora directa, y, tienes que avisar tú, para hacerlo el lunes, en la mañana, yo creo, ¿po? Ya, digo, yo voy a ver ahora, puede ser el lunes, yo voy a ver que me respondieron, desde, está llorando la guagua, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Después de la clase. ¿Me confirma? Sí. ¿Me confirma? Tengo la guagua llorando. Sí. ¿Qué? Chiquillas, que tengan unas lindas vacaciones, pero recuerden que nos vamos a volver a ver, en la actividad de cierre. Nos vemos. Sí, tío. Nos vemos, chicas. Que tengan un lindo fin de semana. Chao. Chao.